Bueno, vamos a ver, buenos días. Vamos a preparar un pedido que tenemos que mandar a Bruselas. Es una clienta de toda la vida que siempre se lleva los lomos del Scray, el bacalao noruego, lo que son los solomillos, absolutamente limpios. Se lo tenemos que preparar en paquetes de kilo, envasarlos al vacío, que lo envasamos al vacío, y bueno, pues se lo tenemos que llevar a donde nos ha dicho ella, y luego ella se lo coge y se lo lleva. Una vez que está envasado al vacío, el bacalao no se pierde, no se estoquea, aguanta muy bien, y luego cuando llega al destino, pues al frigorífico ya está. Bien sea a Bruselas, bien sea a Cádiz, bien sea a donde sea. En México también tenemos buenos clientes, porque en México también comen mucho bacalao, dominicanos comen mucho bacalao, en fin, que mandamos bacalao a todos los sitios. Esto le tenemos que partir y luego ya envasar en kilos. Este bacalao es de impresión. Mirad, mirad que lomos. Eso es así. Intentamos tenerlo todo el año, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, hay veces que lo conseguimos y hay veces que no lo conseguimos. Últimamente la verdad es que tenemos este tipo de bacalao, y claro, pues la gente se vuelve loca. Bueno, es muy caro, pero bueno. Esto hay que envasarlo, como os he dicho, en paqueter de kilo. Envasarlo en lo vacío, que el bacalao no sufre absolutamente nada. Y va muy bien. Entonces, pues bueno, me vais a dejar que termine de partirlo, lo envasaré y, bueno, pues lo mandaremos. ¡Adiós! ¡Adiós!